El equipo de RIA 12 Desde el gran pelotero nacional, Roberto Lomar Vaya Westport, sus empleados Tenemos a nuestra representante, José Luis López Gracias, gracias a la gente de Guava 8.50 de esta hora de ir El patrocinero también Para todos los puertoritos Próximamente por aquí se acercan Todos los camiones con las ayudas para la comunidad Buenaventura Aquí en Mayagüez Junto con Roberto Lomar Nuestra estrella de las Grandes Ligas, Roberto Lomar Y otros colegas que estarán haciendo presencia en el día de hoy Aquí parte de las ayudas que vamos a entregar hoy Con la comunicación de la policía de Puerto Rico Hasta Buenaventura Estamos live, buenas Dios me los bendiga ¿Por dónde anda Roberto? Estamos live Ok, gracias Vamos para encima Vamos ahora a buscar a nuestro querido Roberto Lomar Que debe estar llegando por aquí próximamente Y aquí vemos que linda esta actividad Comunal que estamos haciendo hoy Aquí en la comunidad de Buenaventura Aquí en Mayagüez La gente prácticamente lo perdieron todo Miren que esta actividad Aquí están los niños La comunidad de Buenaventura De la Liga Así que vamos a ver por aquí A ver si Vamos para encima Si me dan una oportunidad por aquí Se los agradezco Estamos en vivo a través de Guadalajara Sí, aquí también Nuestro querido Roberto Lomar Gracias Roberto por estar en vivo Roberto, Pardo Ríos aquí ¿Cómo estás mi rey? Yo te bendiga Bienvenido aquí a la comunidad de Buenaventura Gracias Hemos estado aquí trabajando bien duro Para poder ya traer esta ayuda acá ¿Cómo te sientes mi rey? Bueno, estoy contento de estar aquí con todos ustedes Claro Y apoyar Siempre El pueblo de Puerto Rico Eso es así Claro Exactamente Gracias por venir Te quiero mucho Tú sabes que Me permite mucho sangre Vamos para encima Dios me los bendiga Así se hace patria Mi gente Vamos Yo te invito por aquí Para el nene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias por ver el video.